Quizás este valiente príncipe no sea tan valiente. Quizás sus heroicas aventuras no sean tan heroicas. Y quizás esta grandiosa promo no sea tan grandiosa. Ya, ya. ¡Ay, bandón! ¡A su servicio! Pero ¿a quién le importa? Lo cierto es que las heroicas aventuras del valiente príncipe Aybandón ya están disponibles en HBO Max y estrenan hoy por Cartoon Network. ¡Gracias!